Música Hoy estamos en la primera fase del undécimo congreso del Partido Comunista de Andalucía en el que elegimos delegados y delegadas y reflexionamos políticamente sobre la situación en la que se encuentra la sociedad y el mundo del trabajo especialmente elaborando alternativas con la participación del conjunto de la militancia de la geografía andaluza Constatamos que el Partido Comunista de Andalucía es una organización en crecimiento es una organización cada día más activa y con una militancia que va participando con nuestros viejos, nuestras viejas camaradas y que se va nutriendo también de gente joven que está inserta en las luchas y habría que hacer mención especialmente a la que se ha producido esta semana en defensa de la educación pública frente a los ataques que la educación pública está sufriendo también por parte del gobierno del Partido Popular Estaremos aquí toda la jornada y elegiremos los delegados que van a participar en el XIX Congreso del Partido Comunista de España que se celebrará a mediados de noviembre en Madrid Me ha tocado percibir el Congreso del Partido Comunista de Andalucía en un proceso de debate muy importante desde la reflexión teórica a llevarlo al ejercicio práctico en un partido que se está rejuveneciendo con incorporación de nuevos militantes y nuevas militantes que han pertenecido a las movilizaciones de los diferentes ámbitos o sectores afectados por esta crisis de estafa y este momento de reflexión política se hace fundamental en la necesidad de constituir un instrumento que sirva dentro de Izquierda Unida a afrontar la construcción de un bloque social y político de todos los que no se resignan a asumir las tesis neoliberales de la crisis a asumir el desmantelamiento del Estado la pérdida de los derechos laborales educativos, sanitarios en definitiva a perder incluso la condición de ciudadanía el pueblo trabajador tiene que tener un instrumento y desde esa visión esta es una oportunidad en la reflexión que se hace para que el partido sea un instrumento fuerte para una izquierda unidad potente como mecanismo de absorción de toda la gente que está dispuesta a reverarse contra estas políticas contra unas políticas que además nos ahogan diariamente de las que solamente si no conseguimos vencerlas puede quedar un páramo social y aquí hay una reafirmación de que nos ofrecemos como instrumento de lucha de reflexión necesaria para una transformación y para una constitución de una alternativa creíble solvente, rigurosa diferente, radicalmente democrática y profundamente enraizada en los intereses de los trabajadores y las trabajadoras donde decían estar en los intereses de los oficiales y las trabajadoras еля en los intereses de los cielos y las�ers de los giro la Iglesia اس-alم ¡Vamos! y le llamo